¿Cómo están amigos? Bienvenidos a otra aventura más aquí con su amigo Adrián Bueno, hoy lo que les traigo es un nuevo video Hoy lo que voy a preparar es caldo de hueso de venado Miren, ya aquí tengo los huesitos con pedacitos de carne amigos Miren, aquí están los huesitos y los pedacitos de carne, ya aquí los tengo Bueno, ya aquí tengo los ingredientes que voy a ocupar Son chiles secos, zanahorias, chícharos, hierbabuena, una cebolla, ajos y hojas de laurel Yo aquí las tengo Bueno, ahorita lo que voy a hacer, voy a poner a hervir la carne con la mitad de una cebolla Le voy a poner las hojas de laurel, le voy a poner dos dientitos de ajo para que la carne empiece a hervir Ya que haya hervido, le vamos a poner los demás ingredientes Pero ahorita es lo primero que vamos a hacer Bueno, la voy a poner ahorita y ahorita les muestro Bueno mis amigos, ya aquí tengo la olla con la carne Y este, ya le eché el agua, miren, ya acércate Y ahorita ya le eché el agua para ponerla a hervir Bueno, ahorita aquí ya tengo las hojas de laurel, los dientes de ajo y la cebolla Es lo que le vamos a poner Bueno, ahora van los dientes de ajo Ahí están los dientes de ajo Bueno, y ahora lo que le vamos a poner es la mitad de la cebolla Ya está, ya nomás ahorita le voy a prender Ya está, ya está, ya está, ya está Voy a traerlo, sirio Bueno amigos, ya la prendí en la parrilla Ya le eché la cebolla, el laurel y todo para que ya empiece a hervir Bueno, ya nomás ahorita la voy a tapar Ya nomás ahorita la voy a tapar Voy a esperar a que empiece a hervir Para, o sea, para moler el chile y lo demás Y echárselo Bueno, ahorita regresamos, amigos Bueno amigos, ya aquí Ya aquí esta chulada de carne, miren, ya empezó a hervir Pero todavía no está blandita Le vamos a tener que dar un poco más de tiempo Para que se blande, miren, ya ahí va Ahí va poco a poquito, ahí ya va Miren, es una chulada Vamos a tapar otro poquito Bueno amigos, todos los que Los que han comido esta carne de venado Saben que es una delicia O sea, es una chulada de carne Comerla Bueno, a mí me gusta así en caldo En cecina Ahí les puse un video de De lo de cecina de venado A mí sí es como me gusta en barbacoa Me sale muy buena Y este Pues si ustedes las han probado En diferentes maneras O sea, me pueden comentar ahí Yo la hago para probarla también Siempre me ha gustado con ustedes Compartir todo Y pues nuevamente Gracias pues por todo el apoyo Que siempre me han dado En suscribirse En comentar En regalarme un like Yo se los agradezco mucho amigos Y pues yo voy a seguir haciendo Más videos y compartiéndolos con ustedes Si O sea, si hay un video de comida Que ustedes no han hecho Yo lo hago Háganlo Se lo recomiendo Les sale muy bueno O sea, yo lo que hago Es porque yo lo he probado Y pues a manera de De hacerlo O sea, me queda muy bien Y se lo recomiendo amigos Ahorita Este, ya está hirviendo aquí el caldo Vamos a esperar un poco más Y este Se los voy a estar mostrando Como queda Para que pues ustedes Como les vuelvo a repetir Ustedes lo hagan Vamos a esperar otro ratito más Para este Que se ablande Y echarle los ingredientes Que faltan Bueno amigos Ahorita lo que le vamos a poner Al caldo Es un poquito de sal Para que agarre buen sabor O sea, y para que se coza Pues con todo Ahorita que está hirviendo O sea, es lo que le vamos a poner Un poquito de sal Bueno, yo le voy a echar aquí Una cuchara Bueno, ya está ahí Ahora lo que vamos a hacer Bien, aquí ya sigue hirviendo Así se lo vamos a Todavía Todavía le falta la carne Está un poquito dura Todavía le falta A la carne En que se acabe de cocer Ya no le va a faltar mucho Pero vamos a esperar A que se ablande Bien, bien, bien Blandita Bueno amigos Yo, o sea A mí me gusta Como les digo A mí me gusta tener Este, guardada Carne de venado Porque pues Si en cualquier momento Que la persona O sea Quiera comerse un pedazo Agarra, lo saca Y se lo pone Este A cocinar Ya depende de cada quien O sea Como Como lo quiera cocinar Este El pedazo de carne Hay muchos que lo hacen En diferentes formas Pero pues Es como les digo Yo me los he comido Así Entonces Ahorita Este Vamos a esperar Que se coza Un poquito más O sea Porque pues ya La chequeé Está un poquito dura Vamos a esperar Que se coza Un poquito más Y vamos a seguir Este Con el video Bueno amigos Ya ahorita Ya pues ya Ya se coció La carne de venado Y ahorita Lo que voy a preparar Son los ingredientes Que le voy a poner Miren Ya los tengo aquí Los chiles La cebolla Y los ajos Y esto Lo vamos a poner aquí Adentro de la licuadora Para molerlo Para que Después de molerlo Lo vamos a freír En esta olla Con tantito aceite Porque El chile Va O sea Se tiene que freír Para que agarre Buen sabor Bueno Entonces Lo que voy a hacer Es ir metiendo Este Los chiles Les tenemos que quitar Los palitos De estos chiles Les vamos a echar Nueve Son nueve chiles Bueno y aquí Tenemos chiles Chiles de árbol Le vamos a poner Seis Esto depende De cada quien O sea Lo picoso Que quiera Que salga Su caldo O sea Si quieren Que salga Un poquito Más picoso Le pueden poner O sea Más chiles De árbol Yo le pongo Seis Y pues Queda bien O sea Ya depende De cada quien Pues De ustedes O sea Lo que les quieran Poner Bueno y le vamos A poner Cuatro dientes De ajo Miren aquí Los tengo Y le vamos A poner Cinco Le vamos a echar Cinco pedazos De ajo Le vamos a poner Estas cebollas Bueno y le vamos A poner Un poquito De agua Todo esto Tiene que quedar Bien molido Y le vamos A colar Vamos a colar Porque pues Es lo que vamos Ocupar Bueno ya está Ahí Bueno amigos Ya aquí Tenemos El aceite Ya aquí Está la cacerola Bueno le vamos A echar Un poquito De aceite Ahí está Con eso Nada más Es para que Para que se Fría Para que se Fría El chile Y salga O sea Tenga Buen sabor Bueno ya aquí Ya aquí Tenemos Lo que es El chile Ya está molido Ya lo tengo Aquí en la licuadora Este lo vamos A ir echando Y lo vamos A colar Así Para que no Le quede Tiene que quedar Bien coladito O sea Que no No se le pasen O sea Brazos grandes Ni nada No se le pasen Ahí ya nada más Quedó así La pura semilla De lo del chile Puedes usar Toda la cacerita Ya no vamos A dejar Que tantito Sufrí Bueno amigos Yo aquí Le acabo De echar A la licuadora Este El caldo De la carne Para que agarre Más sabor Todavía Se lo vamos A echar Aquí al chile Nada más Que lo vamos A colar También Y ahorita Se va Va a empezar A freír Bueno Ya ahorita Le voy Echando La carne Hace poco Pupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupup Y ya está. Bueno, ahí está amigos. Ahorita vamos a esperar a que se empiece a cocer otra vez. Para echarle la verdura. Bueno amigos, ya ahorita, pues ya, como pueden ver, eché la carne ahí a la cacerola. Bueno, ahorita lo que voy a hacer, voy a cortar unas zanahorias, porque eso es lo que le vamos a poner también al caldo. Y también aquí tengo, pues, unos chicharos. Bueno, aquí ya corté una zanahoria. Ahorita me falta cortar otras. Bueno, tenemos que quitarle aquí, está un poquito más feo. Al caldo le pueden poner, si ustedes gustan, o sea, como papa, elote, o sea, lo que ustedes quieran le pueden poner al caldo. ¡Vamos! 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 Bueno, ahí está con estas zanahorias. Entonces, se las voy a echar. El chicharo todavía no se lo voy a echar porque ese es más blandito. Entonces, eso se lo voy a echar ya casi que cuando lo vaya a apagar. Porque ese es más blandito. Bueno, se lo voy a echar de una vez en. Bueno, ya estamos aquí. Como pueden ver, miren, ahí está. Bueno, ahorita le voy a echar la zanahoria. Bueno, miren, ya ahorita le eché la zanahoria. Ya quedó ahí bien. Ya nomás ahorita voy a esperar a que se acabe de cocer bien todo. O sea, que quede bien. Y como les vuelvo a decir, este caldo, o sea, es de lo mejor, de lo mejor, amigos, que puede haber. Porque tiene mucha proteína. O sea, la carne es muy limpia. Y pues, o sea, comer carne de venado, pues es de lo mejor carne que puede haber. Bueno, ahorita vamos a esperar a que hierva un poquito, que esté bien. Y les voy a mostrar cómo todo quedó. Bueno, amigos, ya ahorita por último lo que le voy a poner son los chicharos. Y estas ramitas de hierbabuena. Ya es lo último que se le pone. Y pues, los chicharos. Bueno, ahí están. Ya ahí quedó. Ya nomás, ahorita lo único que voy a hacer es que se acabe de cocer y para probarlo. Pues yo sé que quedó de buen sabor. Bueno, amigos, ya pues ya hervió el caldo. Ya todo se coció bien. Ahora ya nomás es probarlo. Para que yo les dé el visto bueno. Yo aquí ya tengo un plato. Y pues me voy a servir. Miren, todo quedó re bien. Miren los pedacitos de carne. Están las zanahorias. Bueno, ahí está lo que me serví. Bueno, yo al caldo le voy a poner cebolla. Aquí tengo cebolla cortada. Ya está, se salió. Y le voy a poner limón. Mucha gente no, o sea, no come como la carne de venado. Porque dicen que, o sea, que huele mal. Pero la verdad, o sea, yo he comido ya bastantes venados. Y no, o sea, no. La carne, pues, no. A mí, en verdad, nunca me ha salido que, o sea, que huela, pues. O sea, animal salvaje. Nunca me ha quedado así. Agarra un olor muy bueno, o sea, por los ingredientes que le pongo. Pero nunca, o sea, me ha quedado, o sea, un mal sabor o un mal olor de la carne. Bueno, yo a esa gente que, que no, o sea, que piensa así, que por el sabor o el mal olor. La invito a que la pruebe para que, o sea, vean que tiene buen sabor y que es muy buena carne. Bueno, yo la voy a probar. Y aquí ya tengo dos tortillas. Hay bastantes moscas ahorita, en el tiempo de calor. Está muy buena, amigos. Está muy suavecita la carne. Tiene muy buen sabor, no le falta nada. Está de lo mejor. Se la recomiendo al 100% porque, o sea, tiene muy buen sabor. Está muy buena. Como les digo, los chiles también, o sea, son los que ustedes les quieren poner. Si quieren que les quede más picoso, pues le pueden poner más chiles. Los que ustedes gusten. Es una delicia, amigos, comer, comer caldo de venado. Está muy bueno. Quien quiera probarlo, hágalo así como yo lo hice. Así como les puse, o sea, los ingredientes. Así como yo les voy echando las cosas, háganlo así. Y les va a quedar muy bueno. Bueno, amigos, yo voy a seguir comiendo porque la verdad me encantó mucho. Está muy bueno. Y pues muchas gracias a todos los que se quedaron a ver el video hasta el último. Y pues nuevamente les doy gracias a todos. Y pues ahí los invito a suscribirse a mi canal, a que le den like, a que me regalen un comentario. Se los agradezco mucho. Y pues suerte en todo lo que hagan. Y muchas bendiciones para ustedes. Y yo aquí me despido. Y en el otro video yo creo que voy a hacer unos tacos de asesina de venado. Les voy a enseñar como yo me guiso la asesina. O sea, en unos tacos. Como me preparo los tacos para que, pues si ustedes también gustan hacerlos, los pueden hacer. Bueno, amigos, yo aquí termino el video. Y nos vemos en otra aventura. Saludos para todos. Saludos. Saludos.